Bueno, estamos llegando aquí en este lugarcito, la verdad que da algo de pena hasta de hablar, porque... Así es. Y... Hasta está abandonado ya de... Hace muchos años atrás. Ajá. Y pues venimos aquí, pasamos, descansamos aquí con aquel, entonces... Sí, como pueden ver acá, todo está como que fuera abandonado. Ya que vivió gente aquí antes. Pues dice que vivieron muchos cobaneros por acá y... Ya según se fueron porque no pudieron estar acá, no sé por qué. Espanta. Pues yo creo que hay algo que no pudieron vivir, o alguien se murió. Sí, pues... Pero a lo mejor nos dio, bueno, usted... Pero oí. ¿Alguien anda? No. Oye, oye. Ya me está dando descalofío, güey. Vamos a checar, a ver. No hay miedo. Chequemos. ¿Ah? Chequemos adentro. No hay miedo. Cállate, cállate. Vive gente. Como que una mujer está en la mano. Chequemos. Chequemos. Ach, slump. Ya me está ahí, eh. Pues quien está adentro. Como que una mujer está en la mano. Vamos a la chingamos. Como que alguien, mire cómo se puso a la mano. Mira cómo tengo la mano yo. Pero hay una mujer que la está en la mano. O la vamos a ayudar. Oye. Como que está ayudando a la mujer. Pues aquí vive gente. No, pues están abandonadas las casas. Yo digo que alguna mujer tienen ahí. Vamos a ver, momma. Oye, oye. Tened cuidado, porque... Yo me voy. Oye. Hay gente, hay gente. ¿Qué pasa? ¿No te voy a hablar? ¿No te voy a hablar? ¿Te acuerdo? ¿Me tengo por la ventana? ¿No? ¿No me hagas ruido? porque no hará que nos van a escoger hola hay alguien hay alguien aquí hay alguien aquí hay alguien aquí hay alguien aquí mira mira son zombis veniste Venga, venga Venga, venga Venga, venga Se fue ¿Qué es eso? Todos somos muertos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Ayúdame Tú, puede que me quise Quédate para mí, venga Quédate para mí, venga Quédate para acá, venga Aquí están saliendo, pero Venga, venga Venga, venga 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga 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 por acá Pero no caminan mucho ¿Quiénes son vos? ¿Quiénes son? Son mortos ¿Será? Sí ¿Oí? ¿Oí? ¿Pero son dos? ¿Oí? ¿Oí? ¿Vos las moto? Ven y ve aquí en la ventana Ven y ve aquí en la ventana Ven y ve aquí en la ventana Pues ellos son zombies Son zombies Pero no pueden correr mucho No hay nada Mira, mira, mira No vamos a ver Son... ¿Son que los que sacan la vega? No No ¿Verdad? No, tal vez tiene hambre Vamos a comer Vejámoslo Vejámoslo, vejámoslo ahí Ahí, ahí anda uno Anda uno ahí vos Tienen que pase largo Fedra Están durmiendo Ay, viene que pase largo Perra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No miran, no miran, o miran, ya que hacemos, son varios, ahorita tratemos de llegar a la moto y nos vamos, nos vamos por aquí, hace como que esta hueliendo, esta hueliendo, hace como que esta hueliendo, mira, 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 aquí, aquí, aquí atrás, aquí atrás, hay un huele a ver, aquí otro, aquí. Tenle cuidado, tenle cuidado. Un huele a ver, aquí, 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 aquí. Es otro, es otro Ya van a cerrar Ya van a cerrar No caminan mucho Ya van a cerrar 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 Vení, vení Se cayó, se cayó, vení Vení, se cayó Cuidado, anda, 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 el otro atrás, anda, el otro atrás Anda, anda, el otro atrás Allá atrás, 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 atrás Allá atrás Vamos, 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 vamos Dejame lo que pase Dejame lo que pase ¿Cuál está I Y ya está.